¡Hey, tale! ¿Cómo está mi gente y mi raza? Bueno, pues ahora estamos aquí desde el Zócalo Capitalino, desde la Ciudad de México Aquí frente a esta catedral hermosa, señoras, señores Déjenme disfrutarla si no han venido a verla Aquí estamos desde su canal, Osiris Orozco Que no se lo pueden perder, estamos en una emisión más Quiero agradecer sus comentarios, sugerencias Todas las vistas que nos han tenido ahora sí que en nuestra cadena de videos Muchísimas gracias por todas sus opiniones Y bueno, pues el día de hoy nos salimos al centro, a la Ciudad de México, aquí al Zócalo A preguntarle a la gente, ¿vos a ver qué tanto sabe de cultura general, hombre? Pues un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito del norte, un poquito del centro Un poquito de todo el planeta, bueno, vamos a ver qué contestaron ¿Qué les parece que vemos lo que sigue? Betzi, pláticame, ¿cómo se llama la reina del Reino Unido? A ver, pláticame ¡No sé! ¿Cómo que no sabes, hombre? ¡No sé! A ver, acá, la reina del Reino Unido Magdalena, o sea, yo ¡Ah, no! Muy mal A ver, la reina del Reino Unido Ni sé tampoco yo No sabe ¿Y sabe segunda? ¿Cómo que no saben, hombre? ¿En qué continente se encuentra Ecuador? Ni menos ¿Cómo? América Eso, muy bien, hay una palomita ahí para... ¿Cómo dijiste que te llamabas? Malena Ah, una palomita para Malena A ver acá, este... A ver, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1946, o 5 5, muy bien, casi, muy bien ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? ¿De Pisa? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Eterly? No se vuelve a soplar, ¿eh? No se vuelve a soplar ¿Dónde? ¿Eterly? No, no, ¿qué pasó? A ver, te voy a dar otras opciones A ver, opción A, París Opción B Italia Opción C Amsterdam París No Está en... Está en Italia A ver, ¿cuál es el disco más vendido de la historia y de quién? A ver ¿La historia de dónde? Pues de la historia del planeta ¿Cómo que la historia de quién? ¿Disco de los Beatles? No, casi A ver, ¿el disco más vendido de la historia? ¿La historia de qué? ¿De la historia de la humanidad? ¿Cómo que de quién? No sé A ver, acá, ¿el disco más vendido de la historia? ¿Cómo de aquí, la historia? Pues de la historia de la humanidad, de música ¿De música? Pues venimos de pescaditos, de monos, de aquí No, estás hablando de Michael Jackson, de Thriller A ver, ¿en qué se especializa la cartografía? ¿Cartografía? No sé ¿Qué significa eso? Pues por eso te pregunto, a ver, ¿en qué se especializa? A ver, acá, ¿en qué se especializa la cartografía? ¿Cartografía? ¿No hacen figuras de cartón? No, se especializa en los mapas En los mapas, compañero Bueno, ¿ya aprendieron algo nuevo hoy? Bueno, muy bien, y continuamos a ver, compañero ¿Cómo te llamas tú? Sasquatch El Sasquatch Aquí le queda el apodo Con todo y el Sasquatchón Muy bien, vamos a hacer una pregunta aquí Para ver qué tanto le sabes a la cultura A ver, dime, ¿cuál es la capital de Brasil? ¿Rio de Jainero? No Brasilia, ya ves, ya empezamos A mí me dio mal, pero bueno, vamos a ver la que sigue ¿Cuál es el país con más extensión de todo el planeta? Con más extensión, la verdad no sé qué quiero decir Con más territorio El país más grande de todo el planeta Yo creo que China, ¿no? Pues no, esa sería de población, pero no De territorio, no Rusia Eso chingada, sí, supo Rusia, muy bien Llevamos una A ver, ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? Marte No El tercero, a ver, piénselo otra vez, vámonos La Tierra, compañero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis Sasquatch? ¿En qué país se encuentra el monumento del Taj Mahal? ¿En India? Eso chingada, muy bien, sí, en la India ¿Cuáles son las notas musicales? A ver, ¿te las sabes? Do, re, mi, fa, sol, do, ti, do Casi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do Eso chingada, muy bien Por ahí vas, güey ¿En dónde se encuentra el Sasquatch? Aquí en el Zócalo ¿Cuántos continentes hay? ¿Y cuáles son sus nombres? Son dos, ¿no? Continentes Pues es, o sea, es North America Y luego es, este... Son cinco compañeros ¿En qué continente se encuentra Ecuador? South America Sí, es muy bien ¿Tú de dónde eres? De Tijuana Y por último, a ver, platícanos ¿Cómo se llama la reina de Inglaterra? Fuck, no sé María Tache, no sé Es la reina de Isabel II, mi Sasquatch ¿Sabes cuál es el nombre de la reina de Reino Unido? Isabel Isabel qué? La reina Isabel de Inglaterra ¿Qué número? No, me acuerdo Es la segunda, pero muy bien, sí supo A ver, ¿en qué continente es Ecuador? En América Central Vamos a escuchar más, de aquí a acá Ah, va, va En América Central Eso, muy bien En América Central, sí supo el compañero A ver, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945 45 Eso, chinga Este, ¿en qué país se encuentra la Torre de Pisa? Como Italia, ¿no? Eso, muy bien, ching Sí Es como Italia, dice A ver, ¿cuál es el disco más vendido de la historia, de música? Michael Jackson, Thriller Eso, ching No, esto está bien estudiado ¿En qué se especializa la cartografía? La cartografía De soplarle, ¿no? De soplarle Por eso tengo a mi amigo para que me ayude a soplar Ya, 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 ya lo toreé, a ver Es, sí, la cartografía No sé, creo que es estudiado A ver, ¿en la cartografía? Esa, de la navegación, ¿no? Es, sí, de mapas Muy bien, ¿no? Es, compañero ¿Cuál es el país con más extensión de todo el planeta? País con más extensión de todo el planeta Rusia Eso, chinga Sí le saben acá, ¿eh? ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? Júpiter Es Tierra Es la Tierra, compañero ¿Qué pasa? No, somos el tercer planeta ¿Cuántos continentes hay? ¿Y cuáles son sus nombres? A ver Bueno, cinco Y son es América Europa Asia Australia Australia le pertenece a Antártida No, Oceanía Pues casi, ¿eh? Sí, muy bien, Oceanía ¿Cuántos años tiene un lustro? Mil años No ¿Cuántos años tiene un lustro? 100 años Cinco años, compañeros ¿Qué ha pasado? ¿Qué estudia la rama de la cartografía? Los mapas Eso, chinga Muy bien, vamos bien Eso ¿Quién es la reina de Reino Unido? ¿Cómo se llama? Isabel ¿Isabel qué? Segunda Eso, chinga Sí, vamos a la segunda Muy bien ¿Cuántos continentes hay? ¿Y cuáles son sus nombres? Son cinco Es Asia Europa América Antártida Y Oceanía Antártida no, era África Muy bien Vamos a hacerla por buena Muy bien Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien Era uno con A La Torre de Pisa ¿En qué país está? Italia Eso, chinga No, está bien estudiado, ¿eh? Está bien estudiado A ver, ¿el disco más vendido De toda la historia de la humanidad? Thriller de Michael Jackson Eso, chinga Muy bien A ver, ¿quién fue el segundo expulsado De Masterchef? ¿De cuál temporada? ¿Qué tal? ¿No, apos de la última? Fuiste tú Eso, chinga Muy bien ¿La capital de Brasil? Sao Paulo O no es cierto Río Río de Janeiro ¿Sí, Sao Paulo? Ninguna de las dos Porto Alegre No sé Está muy estudiado Brasilia A ver, ¿cuántos años tiene un lustro? 50 No, 5 10 Sí, 5 Muy bien Muy bien, Carlitos Y directo desde los Lunarias Tetres Estamos aquí con el Hombre Araña Hombre ¿Cómo estás, Hombre Araña? Muy bien, muy bien Aquí convirtiendo el crimen Aquí en la Ciudad de México Ah, güey, chinga Eso es todo Muy bien Oye, pues a ver si es muy fregón Porque ya sé que Pues muy fregón para los fregazos Pero a ver si es muy fregón También para la cultura ¿Cómo? Esto va a hacer unas preguntonas ¿Dónde está la Torre de Pisa? Italia Esto, chinga Muy bien ¿Cómo se llama la Reina de Reino Unido? Isabel ¿Qué número? No, esa ya no sé Sí, Isabel II Muy bien ¿Qué estudia la cartografía? Escritura o algo así No, a ver Piénsale más A ver ¿Qué estudia la cartografía? Ajá Ah, pues Los mapas, Hombre Araña Ahí ya ves Tú que le sabes tanto ¿Qué andas aquí para allá? ¿Quién pintó la última escena? Leonardo da Vinci Esto, chinga Muy bien ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Tierra Eso, chinga Muy bien ¿Y quién fue el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg Eso, chinga Es que tiene 19 Por eso sabe ¿En qué país se encuentra el famoso Taj Mahal? No sé si Dubái No, no Egipto, no Por ahí va En la India, compañero Muy bien Casi, eh Casi ¿Cuáles son las notas musicales? Notas musicales Re, sol Empieza con el do Do, re, mi, fa, sol, la, si Eso, chinga Muy bien Y continuamos Aquí estamos con el sexy A ver, ¿cómo te llamas? Itzae Itzae A ver, Itzae Te vas a hacer unas preguntas de cultura general Vamos a ver qué tanto sabes A ver, ¿sabes cómo se llama la reina de Reino Unido? La reina Isabel Eso, chinga Sí sabe La reina Isabel Muy bien A ver, ¿qué estudia la cartografía? La coreografía No, no La coreografía no Esa es la del bailongo No, no, la cartografía, la cartografía La cartografía de estos días El arte de la país De los mapas Muy bien Muy bien, chinga Sí, 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 sabes A ver, este ¿Dónde se encuentra la torre de Pisa? En Italia Eso, chinga ¿Y la torre Eiffel? En Italia No, no, ¿qué pasó? ¿La torre Eiffel? No, no ¿En París? No, chinga La torre Eiffel está en París Muy bien No lo entiendes, Kik Es obvio que mi destino es el éxito A ver, vamos a ver ¿Quién pintó la última escena? Leonardo da Vinci Eso, perro ¿Qué tal? Estaba estudiado Más estudiado que muchos A ver ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Quién pintó la Mona Lisa? 12 segundos después Ah, cabrón A ver Tengo el libro ¿Sí sabes? Sí sé, pero no me acuerdo Pues también da Vinci Me agarraste También da Vinci ¿Qué es más grande? ¿La célula o el átomo? No, pues el átomo ¿Seguro? Sí, más que una célula así Sí, a ver, ¿por qué? Porque el átomo agarra cuatro Y agarra varios Y la célula nada más son una Ah, pues entonces ¿Qué es más grande? Pues el átomo Tú mismo lo dijiste Al átomo agarramos varios Y la célula agarramos una ¿Ti la llevo bien o cómo la llevo? ¿Cuántos continentes hay en el mundo? ¿Y cuáles son? Cuatro, ¿no? ¿Cuáles son? No sé Es que no sé de así de cosas Pero son cuatro, ¿no? Son cinco ¿Cuál es la capital de Brasil? La capital de Brasil ¿La capital de Brasil? ¡Chingada madre! Sí sabes, a ver, ¿cuál es la capital de Brasil? Sí me acuerdo, pero no me acuerdo Ahorita que me pongo nervioso ¡Aguántame! Sí sabes, perro, a ver, ¿cuál es? Sí, sí, pero aguántame Me pongo nervioso No se ponga nervioso, hombre Échale Allá está Brasilia, muy bien A ver, ¿dónde está el Taj Mahal? El monumento Taj Mahal ¿El Taj Mahal? Ah, el Taj Mahal está como por la India, ¿no? Está como por la India Pues está en la India El triángulo que tiene tres lados iguales ¿Cómo se llama? El triángulo que tiene tres lados iguales Se llama... ¿Dónde está? Si te la sabes ya, estás pesado, ¿eh, caro? Puse una pirámide, ¿no? Equilátero, perro Aquí estás con la bopísima de Jackie que le voy a hacer unas preguntitas A ver qué tanto sabe ¿Cuántos continentes hay en el planeta y cuáles son sus nombres? Hay siete ¿Siete? A ver, ¿cuáles son? Es América, África, este... Es que estoy nerviosa, no sé, vale Hombre, tú dale Pero, este, es América, África, este... Sí Pues casi, ¿eh? Son cinco Ya ves, ya ni yo que vengo del norte y me pongo más, este... Chibiao A ver, dime, este... ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? Eh... Isabel Sí, muy bien Isabel II, muy bien ¿Qué estudia la cartografía? La cartografía... ¿Los mapas? Eso, muy bien Ya ves, sí le sabes Ya ves, con mucha pena ¿Cuántos años tiene un lustro? Mmm... Cinco Eso, muy bien ¿Cuál es la capital de Brasil? Sí, sé, ¿dónde está el dios? Está en San Pablo, está en San Pablo No, Brasilia, Brasilia A ver, dinos ahora una frase del vaquero Woody de la película Toy Story Hay una serpiente en mi bata Eso, muy bien A ver, dinos las notas musicales, ¿te las sabes? Do, re, mi, fa, sol, la, si Eso, chingada, ¿qué tal? ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Sol Venus No, el tercero, a ver Yo tenía ser Mercurio No, no sé La tierra, compañero ¿Cómo que Venus es la tierra? Quiero saber qué tanto saben acá las chicuelas A ver A ver, un triángulo con tres lados ¿Saben cuál es su nombre? Equilatera Equilatera, ¿eh? Es la que no sabía A ver, ¿y la torre de Pisa, dónde se encuentra? No sé ¿Cómo? En Italia A ver, ¿y la torre Eiffel? En Francia Eso, muy bien ¿Pero en? ¿En París? En París Muy bien, pero sí, en Francia Muy bien A ver, ¿cómo se llama la reina de Inglaterra? No lo sé Sí sabe Sí sabe, esto es la más listilla Tiene cara de que sabe No sabes Isabel Isabel II Muy bien ¿Cuántos continentes hay? ¿Y cuáles son sus nombres? ¿Saben? Híjole ¿Cuántos continentes son? ¿Cómo que no saben? Ahí sí los voy a tachar, ¿eh? Son cinco Cinco continentes Vamos a dejarlo ahí Porque ya si les pregunto los nombres Hacen que no van a saber A ver, ¿cuál es la capital de Brasil? Sao Paulo No No sé Brasilia Brasilia, sí, muy bien ¿Quién fue el creador de Facebook? Ay, Marc Algo así Ah, ya ves que así le tienes Marc Zuckerberg Muy bien ¿En qué país se encuentra el famoso monumento del Taj Mahal? Eso sí me lo sabía Espérame Dos mil años más tarde Ay, no tenía nada Pero ya se me quedó ahí En la India El país con más extensión territorial ¿Saben cuál es? No sé si me sé que ustedes van a preguntar A ver, ¿cuántos dos más dos? Nada, nada, es cierto ¿Qué estudia la cartografía? ¿Ni idea? No ¿Tú qué estudias la cartografía? A ver, ¿qué está viendo en una peletería? ¿En una qué? Peletería Sí, en una peletería No sabes Piel, pues se venden las pieles ¿Qué se venden en una telefonía? ¿En una tienda de telefonía? Ah, pues no sé El teléfono sí lineal ¡Ea, muy bien! A ver, ¿en qué año estamos? En dos mil diecinueve ¡Ea, muy bien! Muy bien, ya ven Y ese fue el programa del día de hoy Espero les haya gustado Bueno, pues ya como vieron la gente Está medio tontona Medio no Medio pendejona Medio sí Pero la verdad es que Algunos me sorprendieron Como el señor indigente Que la verdad es que sí supo bastantes preguntas Pero bueno, eso fue lo que vimos el día de hoy Espero les haya gustado Me imagino que ustedes se lo supieron en casa Y si no se lo supieran Bueno, pues también Pónganse a estudiar un poquito A leer Es cuestión de leer libros De ver películas De ver videos Nada más vean tonterías También vean cosas que realmente Les alimenten el alma Y bueno, estamos aquí Desde el hermoso Palacio de Bellas Artes Mi nombre es Sirius Orozco Ya saben, comentarios y sugerencias Son bienvenidas Y arriba del norte, señor Venga, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.